Nada, yo creo que puedo, eh Creo que no quiere Vamos, amigo, bájate, échale cojones Ya valiste VRG, Jack Le va a lootear al compañero Cuando entras en estado de invisibilidad Te sale un circulo blanco como lo activo yo Para saber hasta donde llega la invi Creo que me lo cargo el chat Tenemos click A ver si no lo looteo Que lo dudo mucho que no lo haya looteado A ver que malo eres, chico Amigo, te remoriste Let's go Abeus Profit Eso sí, estamos en Open World Vamos a hacer algo Vamos a irnos Dos comidas 8-13 Ey, bueno, son 300 cagan, eh 1,9 Bueno, bueno No hacía falta quizás Comerse la otra No hacía falta realmente Pero bueno, me la comí por cebón Cebón Exacto Me la Karuna T una Asegada leadership O Asegada Nosake Ciruz No O Dos 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 Bo Por Dos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nope! ¡Se me complicó! ¡Suscríbete al canal! 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 еры del niño. ¿Qué quieres moróe? ¿Qué quieres moróe? Me haces feliz por... Estar un rato contigo. A ver, moro, eh No, no me hagas la moral, moro, eh Es que fue con el pana que hice el primer vídeo, Mati ¿Entiendes? Coño, no me es que me caiga mal Sabía el mapa en el que estaba Porque me encontró, porque vive ahí ¿Entiendes? Hoy no más, bro La siguiente vez que te vea voy a ir a matarte, ¿vale? Hostia, chamito Hermano, ¿cómo me habéis encontrado si usé Un fucking camino de Avalon, bro? Hermano Chat, hablemos seriamente Vengo desde Link y no vivo ahí Bro, venga ya Cambié de mapa, puse un camino de Avalon Crucé a otro camino de Avalon y me vine a esto Si es delay puedo excusarte Obviamente no me mientas, por favor Ay Dios, acabo de comerme dos guisos Esta canción Obviamente dirá que sí Confío en que sea una persona honesta No, eso no No, esto no Estoy muerto, chat developpese a la solución Solo una persona honesta Avalonazo Digamos Conspecades Dios ¿Por qué tengo tan mala suerte? Tío, ¿por qué tengo tan mala suerte? Me pongo las habilidades Para matarlo Y lo desmonto a un bicho Me voy a comprar otro set ¡Suscríbete al canal!